¡Hola y bienvenidos al canal! Espero que estén muy bien el día de hoy y como ya pudieron ver por el título, hoy les traigo una deliciosa y cremosita agua de café. Así que si tú eres uno de esos amantes del café, quédate conmigo a ver cómo yo hago esta agua de café. A continuación les digo cuáles son los ingredientes. Café soluble, azúcar, leche condensada, leche evaporada, canela molida, extracto de vainilla, leche entera, chocolate y agua. Bueno aquí de este lado básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a poner la mitad de nuestra agua y a esta agua vamos a añadirle nuestro café, también vamos a añadir el azúcar, vamos a añadir el chocolate y la canela molida. Y mira si tú no tienes canela molida no te preocupes puedes añadirle aquí la canela entera también. Solamente se la sacas antes de hacer el siguiente paso que les voy a enseñar en un ratito. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a esperar a que todo esto se mezcle muy bien, a que el café se deshaga junto con la azúcar y que la canela suelte su sabor. Ahora vamos a esperar a que hierva y una vez que hierva lo vamos a apagar y lo vamos a poner a enfriar. Miren aquí ya estamos de regreso y esto ya está hirviendo, ok? Y ya aquí el chocolate ya se deshizo completamente y de verdad que esto huele riquísimo. Ahora lo vamos a dejar enfriar. Y como pudieron ver al principio yo solamente añadí la mitad del agua y la razón es porque yo no quiero que se caliente toda el agua para no tener que esperar demasiado porque para usar esto tenemos que esperar a que se enfríe. Ahora sí voy a añadir el agua que me sobró y eso va a acelerar su enfriamiento. Y ahora vamos a dejar esto aquí por unos 5 minutos solamente hasta que se termine de enfriar. Bueno una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes listos ahora sí vamos a empezar a mezclarlos. Vamos a empezar por añadir la leche. Vamos a añadir nuestra leche condensada, la leche evaporada, la esencia de vainilla y voy a revolver un poco. La verdad que esta agua queda bien bien deliciosa. Tiene un sabor así como de horchata pero con café queda riquísimo. Bueno ahora vamos a añadir la mezcla del café. Ahí está. Miren que delicioso se ve esto. Miren que rico se ve. Y ahora por último vamos a añadir bastante hielo. Y antes me voy a preparar mi vasito. Para los que me conocen ya saben que yo tengo que tener bastante hielo en mis bebidas. Ahora sí vamos a añadir un hielo aquí. Ahí está. Miren esto nada más. La mueves un poquito así. Y ahora sí que esta agua ya está. Bueno ahora sí me voy a servir mi vaso. Para probar esta deliciosa agua de café. Miren nada más. Miren que cremosita se ve. Pueden ver que cremosa está. Miren. Ahora sí. Vamos a probarla. Está riquísima amigos. Ustedes tienen que hacerla hacerla en casa. Súper sencilla. Ya miraron. No nos tomó más de 5 minutos hacerla. Pero de verdad que vale la pena. Está deliciosa. Está perfecta para cualquier ocasión pero con este calor que tenemos ahorita esta quedaría perfecta para empezar tu día. También recuerden que si ustedes quieren hacer esta en casa y compartirla con los niños pueden utilizar café soluble que sea descafeinado. Y bueno, con esta imagen me despido. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.